Oye, ¿a dónde estás? Oye, a la vecina del lado del este, se está metiendo a robarle su casa, güey. Un tipo que me iba a tocar la puerta, y ella está ahorita, ya abrió la puerta, ya está violando la reja con una llave. Pero me da miedo porque no vayan a querer meterse aquí. Bueno, rapidito, porque ya abrieron la puerta. Y ya abrieron la puerta. Y ya abrieron, y se metieron tres a la casa. Pero, bueno, bueno, ahorita, ahorita, espero bien. Amoré. Amoré. ¡Suscríbete al canal!